Pablo engañó al padre Rafael García Herreros. El 19 de junio de 1991, Pablo ingresó a la catedral por la mediación del entonces director del Minutos de Dios. Al cumplirse 30 años de esa entrega, el padre Diego Jaramillo revela detalles desconocidos de esa labor de García Herreros. Diego Jaramillo, desde una perspectiva histórica, Colombia para mí siempre ha sido la patria. En mi trabajo, yo estoy en el Minuto de Dios hace más 30 años, ya voy a cumplir 50 años de estar allí. De manera que me tocó vivir de cerca esas circunstancias de hace 30 años, precisamente cuando don Pablo se entregó a la justicia y la lucha del padre Rafael que sufría precisamente por todas las noticias de cada día sobre las cosas que pasaban. El abuso de poder de ahora no era como la de antes, el vandalismo, las manifestaciones, bombas que tenían en edificios o era unos arrebatamientos de vidas que hacían a los policías u otros que se oponían al producto. De manera que era un país bello, porque siempre le he tenido amor a la patria, pero al mismo tiempo era complicado en lucha que había de parte del producto que le hacía daño a las instituciones. El padre García Herreros decía que él vivía enfermo de Colombia. Yo recuerdo que por las mañanas cuando escuchábamos el noticiero en la televisión, cuando leíamos los periódicos, cuando se hablaba de lo malo que pasaba, realmente él sufría con eso. Yo creo que el hecho de que el papá, el abuelo hayan sido generales de la república, que la bisabuela fuera prima hermana de Francisco de Paula Santander. De manera que la beta colombiana, ese colonialismo colombiano, lo llevaría por ese lado de la familia paterna. Realmente no sé, porque yo fui discreto en esa época y más bien viví como a espaldas del protagonismo que se estaba haciendo. Pero yo sé que en una reunión que hubo aquí en Bogotá, en una clínica, cuando se estaba tratando de sacar adelante una fundación que pretendía ayudar a los enfermos de SIDA, ahí, en esa reunión, en compañía de los participantes que colaboraban y conseguían casas, fincas para los enfermos de SIDA, etc., un señor se acercó al padre García y le dice, padre, aquí le traje para los del SIDA, pero creo que usted puede ayudar a un bien mayor y es ayudar a que Escobar se entregue, sin que le vayan a quitar la vida. Y entonces esa fue como la puerta que se abrió, pero el nombre propio no sé. Hasta donde yo sé, sí. A pesar de que tuve contacto con muchos papeles y muchas cosas relacionadas con el padre Rafael, en ninguna parte encontré la mención concreta. Yo sé que había un amigo también, pero no creo que haya sido la misma persona. Yo creo que en un momento se habló que tal vez hasta el cardenal Castrillón sirviera de mediador, pero cuando el padre García Herreros tomó la iniciativa, él escribió un texto a Pablo Escobar que decía que él iba a Medellín. El padre fue a la cárcel de Itaguí y los Ochoa estaban detenidos en esa cárcel y le dijeron, padre, si usted quiere escríbale una carta a Pablo que nosotros sabemos cómo hacérsela llegar, y el padre escribe una carta y después otra carta y el padre le dijo, Pablo, tenemos que brindarle paz al país, usted no tiene que seguir haciendo ese estado de angustia, entréguese que yo le ayudo. Sí, eso es cierto. El padre viajó de aquí a Medellín. Si no estoy mal, iba acompañado del padre Vergara y llegaron a la finca de Fabio Ochoa y ahí ya mandaron un carro para que lo recogieran. Hasta me decían que el conductor de ese vehículo era colombiano, pero había estudiado en Canadá. Y allá en la finca de Fabio estaba el padre Rafael y estaba el doctor Alberto Villamizar, que era esposo de Maruja Pachón. Entonces llegaron con el padre y le dijeron que no iban a permitir que le pasara algo, entonces el padre fue solo. Me contó que lo pasearon por varias calles de Medellín como para despistarlo, pero que después llegaron a un sitio donde había otro carro y le pidieron que cambiara de carro. Estoy hablando un poco de memoria, de manera que puede que no tenga cosas precisas, pero si yo no recuerdo mal y entendí que la casa era por la población de Antioquia que se llama Sabaneta, cerca a Envigado. Allí se encontraron con Pablo Escobar y el padre por la tarde llegó feliz diciendo que no le habían hecho nada y que le habían dicho que sí, que tenían que solucionar por la paz, me dijeron que sí y que tenía que hablar con el presidente Gaviria. Esa fue una equivocación porque el padre comenzó ese minuto de Dios diciendo, hoy no vamos a hablar de Pablo, hoy no vamos a hablar de la entrega, hoy no vamos a hablar de tal y tal cosa, pero al principio estaba hablando como de cualquier persona y sonó como si el padre estuviera regañando a Escobar en público y eso casi que perjudica todos los diálogos de paz. Entonces el padre le dijo, eso no era para usted, de manera que Escobar como que aceptó la explicación. Yo diría que sí, en el sentido de que las cosas se estuvieron haciendo y en el momento en el que se entregó Escobar fue recogido por un helicóptero de la gobernación en el poblado, de manera que en ese sentido y con otras acciones si hubo un apoyo como tal. Pero yo creo que Escobar también engañó un poco a la gente porque, claro, quería entregarse y que no le hicieran nada y después seguir con su negocio. También engañó a García Herreros porque a él le estaba diciendo que iba a usar todo su dinero para ayudar a los pobres y tener redención para que no fuera pecador. Pero yo creo que Escobar no estaba en plan de convertirse, sino aprovechando las circunstancias que se le presentaban para salir adelante con sus planes. Yo no sé si desde el principio quiso usarlo o tal vez quiso aprovechar esa posibilidad que el padre le daba, pero pasando los días no fue capaz de superarse sino que volvió a sus andanzas. En los primeros encuentros con Escobar el padre le decía, tenemos que construir una Colombia en paz. Y Escobar le respondía, sí, padre, pero es que a mí también me han perseguido y ahí lo que nosotros perdonamos. Entonces ese era su pensamiento, pero en realidad Pablo no estaba en plano de conversión. Yo recuerdo ese día, el padre no sabía qué hacer porque el padre tenía algo en mente. Él decía, yo fui el que dije se entregará, yo lo llevé a la cárcel y pensaba que tal vez había circunstancias en que lo pudieran matar. Yo creo que para ese día comienza con ese cargo de conciencia diciendo, yo hice eso y mire lo que va a suceder. Y recuerdo que como a las 11 de la mañana llamaron por teléfono a la casa donde estábamos en Medellín y era la mamá de Pablo. Ella le dice, padre, tranquilo que ya escapó. Y el padre ya entendió y dijo, ya salí de este chicharrón. Todos somos pecadores y tenemos que pedirle perdón a Dios. Cuando Escobar escogió ir a la cárcel evidenciaba que realmente había estado en un camino de conversión. De hecho, en televisión se alcanzó a hablar de que tal vez Escobar era una buena persona porque un individuo que esté en esas circunstancias, si se le tiende la mano y le abre como una puerta de esperanza, a lo mejor él cambia. El padre citaba un episodio que hay en la Biblia de un personaje que se había enriquecido con dinero ajeno, pero cuando Jesús llegó a su casa dijo, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, yo creo que el padre García estaba pensando en eso. Tal vez Escobar podía pensar que tenía mucha plata pero que la podía emplear en los pobres. Sin embargo, el padre se equivocó. Yo creo que de parte de Escobar, cuando ya estaba en la cárcel, ya no tenía nada que hacer. Él quería seguir en su negocio. Yo opino lo mismo. El padre Herreros, en ese momento, jugó un papel clave, fundamental. Si no hubiera sido por él, tal vez habría aparecido otro, el presidente o cualquier otra persona. Pero como no hablamos de suposiciones sino de lo que realmente pasó, el padre tuvo un papel clave.